Volvimos de la pausa ahora para hablar con el subsecretario de Hábitat, Pablo Bertea, la urbanización en cuatro barrios populares de la ciudad. Buenos días, Pablo. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, está por arrancar, nos dirás vos, la fecha aproximada, si no la tenés precisa, de el arranque, tengo entendido, en el barrio San Martín con este programa que es muy importante para estos barrios populares, cuál es el de la urbanización, porque se les lleva los servicios, las cloacas, el agua, la luz. Bueno, vos me dirás. Así es, Marcelo. En primera instancia, recordar efectivamente qué obra se está ejecutando en el barrio, que nosotros vamos a tratar de, no solamente en San Martín, sino también en banqueles de tenencia y educativo, los proyectos consisten en urbanización, esto quiere decir en llegar con los servicios públicos básicos dentro del barrio, teniendo en cuenta siempre desde el punto de vista de la infraestructura urbana. Nosotros, San Martín lo estamos empezando gracias a Dios, y lo digo también como una buena noticia, el intendente en la apertura de sección del consejo ya fue claro, y empezando las obras de febrero, ya en los próximos días, a más tardar la semana que viene, estamos empezando las obras en San Martín. Siempre en esto nos tomamos algún tipo de licencia por las distintas técnicas que van surgiendo, y esto tiene unas fundamentales, son básicamente sentamientos que se van generando de hecho, y que no tienen lógicamente, además está claras, las habitaciones pertinentes por parte del municipio y provincia a la hora de construirse. Lo que significa que no hay estudios de suelo, no hay estudios de nivelación, bueno, y todo lo que se tiene en cuenta los efectos de empezar a organizar un loteo que después termina siendo un barrio. Entonces, ir enmendando los errores que van quedando en materia de cómo se organiza el barrio. Con el barrio constituido, siempre deparan, aún con los proyectos terminados y en la etapa de ejecución de obras, siempre nos vamos encontrando un detalle para solucionar. Pero, durante el mes de febrero, las obras en San Martín deberían estar en ejecución, si Dios quiere, la semana que viene o la entrante. Así que para nosotros es una muy buena noticia. Sabemos que los vecinos de San Martín están muy entusiasmados en el comienzo de obra. Esperamos, de vuelta, estar en la etapa de ejecución lo más próximo posible. Pablo, hablamos de la urbanización, como bien decías, de cuatro barrios. Se arranca, en teoría, en la semana que viene en San Martín, después le sigue Ranqueles, Delicias y Honcativo. ¿De qué inversión estamos hablando? El total para los cuatro barrios es una inversión histórica que va a hacer el intendente trabajando articuladamente con el gobernador, tanto Juan Manuel como Juan Esquiareti. Han impulsado esto en tres barrios de la ciudad, San Martín, Ranqueles y Honcativo, con presupuesto provincial y municipal, en participación en distintas medidas. Sumado esto al proyecto que ha presentado la acción de Barrio y Las Delicias, hacen una sumatoria a la fecha de 1.350 millones de pesos. Es una cifra muy importante en materia de inversión, pero me parece que también es una clara decisión política que es importante comunicar correctamente. Nosotros entendemos, como bien lo dijo el gobernador, y en esto fue muy específico, la Argentina de las últimas décadas no es una Argentina cada vez más justa. Es una Argentina donde muchísimos trabajadores les cuesta acceder a la tierra propia y una vez obtenida la tierra propia a la constitución de una vivienda. De hecho, hace ya una buena cantidad de años que si no es por la promoción de suelo del Estado, a la gente le cuesta muchísimo ganar su propio dinero. Entonces, en vista de eso, el Estado es el que decide hacer hincapié en una realidad que está delante de nuestros ojos, que estos barrios irregulares, está conformado por gente trabajadora y que regularizar la situación y llevarle los servicios públicos no implica, como puede cualquiera pensar, la aceptación de que esto fue un error, sino la aceptación de la realidad. De que nosotros tenemos cosas para mejorar a futuro y que las cosas que fueron quedando en el pasado también hay que repocarlas y hay que llevarles servicios básicos de infraestructura a esos vecinos que hasta el día de hoy no la tienen. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos por el espacio y les mando un saludo muy grande, Marcelo. Un saludo también para vos. Bueno, fueron las palabras de Pablo Bertía, subsecretario de Hábitat. Arranca en teoría la semana próxima la urbanización del barrio San Martín y después se va a seguir con Ranqueles, Las Delicias y Honcativo, con presupuestos municipal, provincial y nacional. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves en este bloque político de Puntal AM. Muchas gracias. Gracias.